Hola amigo quiero decir leer una cosa de los eventos de pvz2 y mario kart tour ya quería decir leer que los bits de pvz2 ya lo hice va dio bese y mario kart tour jared y a miércoles ese día comienza temporada y uno bit brawl stars ya gane nuevo brawler este día próximo se da las fiesta de navidad eso pero pase mejor día amigo.